Hola a todos, pues sí, soy investigador del Instituto de Biomedicina, trabajo también en Fisabio y trabajamos en una enfermedad silenciosa, como dice el título, que espero que podáis descubrir o por lo menos si no, os la descubriré yo. También es conocida como la capitana de los muertos y después veréis por qué. Para empezar, ¿de qué enfermedad creéis que hablamos? Es una enfermedad, como pista, que mató el año pasado a un millón y medio de personas en todo el mundo. ¿A alguien se le ocurre qué enfermedad fue? Aquí tenéis cuatro posibilidades. ¿Quién cree que fue el cáncer? Enfermedades del corazón, enfermedades neuromusculares, cerebrovasculares. En realidad no es ninguna de todas ellas. Es otra, hay una enfermedad que mató a muchas personas el año pasado y no es ninguna de las que estoy pensando, casi nadie, excepto los que me conocéis. O conocéis a alguien que me conozca a mí. Y esa enfermedad no solo el año pasado mató a un millón y medio de personas. En los últimos 200 años ha matado a mil millones de personas. Muchísimos más que muchas otras enfermedades que podáis conocer. Por supuesto, he quitado el nombre aquí porque la idea es ir descubriéndola poco a poco. Y la podemos descubrir en estas tablas también porque, como no ha cambiado mucho y en realidad esto ya pasaba en el siglo XVIII, pues se recuperan estas tablas de quien es considerado el padre de la demografía moderna, que es John Brown, que se dedicó a ir durante el siglo XVIII de parroquia en parroquia intentando descubrir de qué moría la gente en Londres. Y hizo estas tablas súper detalladas de todas las muertes que hubo en Londres en aquella época. ¿De cuáles eran las razones? Evidentemente de los que eran enterrados por la iglesia. Había muchos que no fueron enterrados por la iglesia. Y en estas tablas está esa enfermedad. De hecho, ahora veréis que esa enfermedad era la más importante en aquel momento también. Pero bueno, de paso, hay un montón de otras cosas un poco curiosas, como por ejemplo, parece ser que en el siglo XVIII hubo 134 personas que murieron de miedo. No sabemos de qué. De letargo, que esto ya lo puedo entender porque hay épocas. De pena, que bueno, lo del picazón, mejor no saber por qué tenían el picazón. Pero bueno, había desmayados en el baño. Eso sí, solo uno, porque tampoco creo que hubiera muchos más baños en aquella época. Después estaban los encontrados muertos en la calle. Esto es literal, esto viene en la tabla, o sea, no me lo he inventado yo. Encontrados muertos en la calle. Esto evidentemente es un poco así. Después están los colgados o los que se han quitado de en medio. Esto también es literal, lo he intentado traducir lo más fácil posible. Unos 51. Yo supongo habría más. Sobre todo colgados. Lunáticos 132, que tampoco está muy claro de dónde salieron. Ahora, la mejor de todas, esto no tiene nada que ver con la enfermedad que iba a contar, pero es muy interesante. Abuso de alcohol. Dos personas. O sea, esto no se lo cree nadie. Dos personas en Inglaterra no han muerto por abusar de alcohol en un siglo, ni de coña, vamos. Y después están estas otras, que es, hubo una época que parece ser que los reyes hacían cosas y servían para algo. Entonces, aquí había unos reyes, pero esto es muy curioso, solo en Inglaterra y en Francia, porque en España los nuestros parece ser que esto no lo hacían, que te ponían las manos y te curaban de cosas. En este caso, de una cosa que se llamaba la maldad del rey, que ya es una cosa rara, porque lo curaban llamándolo el toque del rey. Con lo cual, el rey lo hacía todo, la maldad y el toque. En cualquier caso, te curaban. Se supone. No sé. Esto no ríais, que hasta el siglo XIX los reyes de Francia imponían las manos. O sea, no, esto no es del pasado pasado. Pero en realidad, ninguna de estas, como podéis imaginar, eran las que principalmente mataban en Londres en el siglo XVIII. Sin embargo, sí que estaban ahí los sospechosos habituales. Si ahora os preguntar a quiénes, o qué enfermedades pensáis que mataban en el siglo XVIII en Londres, pues evidentemente diríais la viruela, una enfermedad que ahora está erradicada desde 1977. La peste. La peste en realidad mataba mucho, pero mataba en unos pocos años. Entonces, el total global, pues sale ahí. Y ahí, los parásitos, que esto está muy poco, está en la lista como parásitos, bueno, como gusanos en realidad, pero es un poco difícil saber exactamente de qué parásitos hablaban. La malaria, que era muy importante entonces y ahora. Pero en realidad, ninguna de estas eran Kaiser-Sosé. En realidad, no sabemos quién era Kaiser-Sosé, quién era realmente Kevin Spacey. Pues en realidad, la enfermedad de la que os estaba hablando es la tuberculosis. 20% de las muertes en Londres en el siglo XVIII eran de la tuberculosis. 20% en Boston, en Barcelona, en las grandes ciudades en el siglo XIX, seguían siendo la tuberculosis. Casi todos los muertos eran por tuberculosis. Y de hecho, esta enfermedad que curaban los reyes, bueno, los que tenían la suerte de tener un rey francés o inglés, era un tipo de tuberculosis en realidad. Esta maldad del rey en realidad era una tuberculosis extrapulmonar. Cuando no la tienes en el pulmón ni la puedes tener en los linfonodos. Pues lo que hacían era tocarte el nodo linfático para curarte. Bueno, evidentemente os podéis imaginar que la tasa de curación era un poco lamentable. Y todo ello llevó en realidad a que hubo una gigantesca epidemia de tuberculosis durante muchos años, en el siglo XIX sobre todo. Aquí no está. Uno de los mayores contribuidores a las entradas en la Wikipedia es la tuberculosis. Hay 280 personas muertas, famosas por tuberculosis, con entrada en la Wikipedia. Y aquí está, por ejemplo, hubo muchos poemas relacionados con ellos, incluyendo el que la nombraba la capitana de la muerte. Os podéis imaginar por qué. Hoy en día la tuberculosis sigue ahí. En realidad mucha gente piensa que ha desaparecido. Si ahora, si me dieran un euro cada vez que alguien me ha dicho que la tuberculosis no existe, pues sería rico, pero como no me lo dan, pues no soy rico. Pero en realidad la tuberculosis sigue ahí. Y aquí en Valencia también. No, ya sé que además os penséis que aquí en España no está. Pues también hay tuberculosis. Pero no solo eso, es 1,5 millones de muertes todos los años. Hay un tercio de la población, entre un 25 y un tercio de la población mundial está infectada por la tuberculosis. Y hay alrededor de 9 millones de nuevos casos todos los años. O sea, en realidad hay mucha tuberculosis. De hecho, es la principal causa por enfermedad infecciosa del mundo, por delante del VIH. Sin embargo, es una gran desconocida. ¿Qué causa la tuberculosis? Pues para contaros qué causa la tuberculosis y no contaros la microbiología y todo este tipo de cosas, que es un poco más aburrido, he pensado que podíamos acudir a la cultura. La tuberculosis es, como os he dicho antes, durante el siglo XIX fue una epidemia. Mataba muchísima gente. Y por tanto tuvo un impacto en prácticamente todos los aspectos culturales y sociales de las sociedades. Y uno de ellos fue la ópera. Hay varias óperas en las que la protagonista muere de tuberculosis. Una de ellas es la traviata. En la traviata esa protagonista es Violeta. La otra es la Bohème. La protagonista es Mimi. ¿Y por qué os lo pongo aquí? Para que veáis la diferencia. En la traviata, Violeta muere de tuberculosis. Muere de tuberculosis al lado de sus seres queridos, con un montón de gente entrando y saliendo a la habitación, como si aquello fuera el médico para adentro, los padres, los no sé qué, todos, todos, todos. Sin problemas. Como si aquello no fuera infeccioso. ¿No? En la Bohème es totalmente diferente. De hecho, el protagonista dice, la quiero, pero le tengo miedo. Y eso es porque algo pasó entre medias, entre las dos óperas. Y lo que pasó es que Robert Koch descubrió que la tuberculosis era una enfermedad infecciosa. Una enfermedad que se transmite. Y lo descubrió porque descubrió el vacilo que causa la tuberculosis, la bacteria. Por cierto, si alguna vez os lo preguntan, es una bacteria y no un virus. Porque si hubiera periodistas aquí, de paso que lo apunten. Es una bacteria, es el vacilo de la tuberculosis. Y Robert Koch lo descubrió en 1882. Y se descubrió que era una enfermedad infecciosa, en verdad. Antes lo que se pensaba es que era una enfermedad genética. Como mataba a mucha gente que eran familiares, se pensaba que en realidad se heredaba de alguna manera. En realidad no era así. Y por eso ya, como decía en la BOEM, cambió un poco la mentalidad. En la BOEM ya hay mucho más miedo de acercarse a mí y mí porque de repente se sabe que la tuberculosis se puede transmitir en cualquier momento. ¿Y cómo se transmite? Pues bueno, básicamente gracias a nosotros. Es una bacteria que solo puede vivir dentro de nosotros. No tiene reservorio natural, de tal manera que es lo que llamamos un patógeno obligado. Y nosotros somos como una especie de aerosol para la bacteria. Lo que hacemos es un ventilador. La bacteria está ahí, te infecta, cuando tienes la enfermedad te produce una serie de daños en el pulmón y eso se expulsa. Y cuando se expulsa, tú expulsas la bacteria e infectas a otra persona. ¿Qué es lo que ocurre cuando infectas a otra persona? Pues generalmente no la eliminas, pero el cuerpo humano lo hace muy bien. Y lo hace también que lo que hace es encalcularla en lo que podéis llamar un cofre de Chernobyl. Es una estructura que se llama granuloma y este cofre la mantiene ahí muy bien, perfectamente. Esto es lo que le ocurre a la gran mayor parte de la gente. Está infectada por tuberculosis. No lo sabe, un 25% de la población mundial tiene tuberculosis infectada por la bacteria. Pero está ahí contenida. Y puede estar contenida toda la vida. Entonces te puedes morir de muchas otras cosas antes que saber que vas a tener tuberculosis. Porque tú estás perfectamente saludable. Lo que ocurre es que hay un porcentaje de la población que en algún momento, no se sabe cuándo ni cómo, ese cofre se rompe. Es igual que el Chernobyl. Hay un momento en el que aquello ya no se puede contener, la bacteria empieza a proliferar y produce enfermedad. Por eso, cuando hablamos de la tuberculosis, hablamos como de un iceberg. Vemos la punta, que es la gente que tiene tuberculosis, la enfermedad, que tose, que echa sangre. Si lo habéis visto muchas veces en las películas, en los pañuelos, cuando tosen y echan sangre, sobre todo en las victorianas, etcétera, etcétera. Pero después hay muchísima gente en todo el mundo que está latentamente infectada. Y el problema es que no sabemos muy bien cómo diferenciar cuáles de estos irán aquí y tendrán en algún momento la enfermedad. ¿Vale? Por tanto, la tuberculosis como enfermedad y el patógeno en concreto es muy curioso porque es como una enfermedad... Uy, se mueve. Es como una enfermedad aguda. Es una bacteria que se transmite muy bien y que si tú no la tratas, tienes un 50% de probabilidades de morir. Si tú tienes la enfermedad, la desarrollas y no la tratas, tienes un 50% de probabilidades de morir. O sea que es bastante, bastante. Es como el ébola, básicamente. Evidentemente, con los antibióticos eso cambió. Tú pones antibióticos y sobrevives. La probabilidad de supervivencia es mucho mayor. Ahora estamos viendo todas estas formas que son resistentes a antibióticos y estamos volviendo a una época que es anterior a los antibióticos. De hecho, hay momentos en los que no está claro si es mejor dejar que el cuerpo humano intente eliminar la bacteria que no darle antibióticos directamente. Pero a la vez también es esta enfermedad curiosa que mucha gente la tiene, está infectada nunca desarrollar a la enfermedad. O sea, el sistema inmune funciona muy bien. Solo un 5-10% desarrollará la enfermedad. Por eso para nosotros es también, desde el punto de vista evolutivo, una enfermedad tan interesante porque combina estos dos tipos. Es como una enfermedad crónica y a la vez es una enfermedad aguda. No voy a hablar, porque no tengo tiempo, si no podría estar horas y horas, de lo que hacemos en el labo, pero en realidad nosotros intentamos estudiar la enfermedad, todos los determinantes de esa enfermedad, como los sociales, los del hospedador, pero sobre todo estudiamos el patógeno, estudiamos la bacteria y qué impacto tiene la bacteria en la enfermedad. Sin embargo, me parece más interesante hablar de qué ha ocurrido. O sea, hasta ahora os he contado lo que pasó antes del siglo XX, hasta que llegó Koch y descubrió la bacteria, qué ha pasado después. ¿Por qué todavía hoy tenemos 1,5 millones de casos de tuberculosis todos los años? Y esto es, para empezar, cuando se descubrió la bacteria, lo primero que hizo Koch y otras personas es intentar encontrar maneras de diagnosticar la gente que tenía tuberculosis. Y seguro que a muchos de vosotros os han hecho alguna vez el test de la tuberculina, que es meter la bacteria muerta por debajo de la piel y ver si tienes reacción. Y eso te dice si has estado en contacto con la enfermedad. Eso te dice si una persona, por ejemplo, tiene tuberculosis latente. Esto a muchos lo harán porque es una de las maneras en las que, en cuanto hay un caso de tuberculosis, a todos sus contactos se les mira. Hoy en día seguimos usando esto. Hablamos de algo desarrollado en el año 1900. Otro tipo de cosas que se hacen es la microscopía. Se mira si en el esputo se puede encontrar la bacteria. Se intenta teñir y se busca. La otra cosa que en aquellos principios funcionó muy bien fueron los sanatorios. Y los sanatorios, en verdad casi todos habéis visto alguna vez un sanatorio. Hay cientos por todo el mundo. Lo que pasa es que ya no funcionan como sanatorios de tuberculosis. Por ejemplo, Davos, donde se reúne el Fondo Monetario Internacional todos los años, es un sanatorio en realidad, un antiguo sanatorio. Ahí se mandaban las personas para que se curaran de tuberculosis. Por ejemplo, es muy famosa la montaña mágica que en realidad va sobre un paciente que va a un sanatorio de tuberculosis. Y ahí se les ponía el sol porque en realidad el sol lo que te permite es producir más vitamina D y la vitamina D en parte lo que te permite es mejorar tu sistema inmune. Y esto ayudó bastante, sobre todo porque la higriación es muy importante. Si abrís las ventanas es menos probable que os infectéis de tuberculosis. Ahora, si tienen la mala suerte de que te toque un sanatorio en Suiza, ahí ya igual la has cagado porque te ponen desnudo en la nieve. Entonces ya, bueno, puedes morir. No de tuberculosis, probablemente de una neumonía. Pero esto funcionó muy bien. Y durante muchos años funcionó hasta que llegaron los antibióticos. La primera fue la estreptomicina, fue el primer antibiótico contra tuberculosis y otras bacterias, más muchos otros en lo que se denomina la época dorada del desarrollo de los antibióticos. Y eso hizo que muchos de estos sanatorios fueran cerrados. Aquí en Valencia hay sanatorios, en Portaceli había uno, ahora ya no hay. Pero se ha reabierto ahora como hospital de tuberculosis. Daros cuenta cómo va cambiando la historia. Pero una de las lecciones que hemos aprendido es que nosotros evidentemente intentamos aportar algo desde el punto de vista de la ciencia molecular, etcétera, etcétera. O sea, aplicamos tecnologías punteras, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si miráis esto, la tuberculosis, desde finales del siglo XIX, estaba ya cayendo en su incidencia. Se identificó el vacilo, se identificaron maneras de diagnosticarla, hubo guerras, llegaron los antibióticos, pero ya estaba bajando la incidencia de la tuberculosis. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el caso de la tuberculosis, como otras enfermedades, tiene un fuerte componente social. Tiene muchos determinantes sociales, lo cual incluye cuando empezaron a mejorarse las condiciones de habitabilidad, las condiciones de higiene, etcétera, etcétera. Solamente eso ya fue reduciendo los casos de tuberculosis a lo largo del siglo XX. ¿Y qué ocurrió después? Pues los antibióticos para tuberculosis funcionan súper bien. Su único problema es que lo tienes que tomar durante seis meses. Y generalmente a la semana ya te encuentras bien. Entonces tienes que convencer a alguien que durante seis meses tiene que tomar un montón de antibióticos cuando se siente perfectamente sano. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente deja de tomarlos. Y eso lo que hace es que desarrolle resistencias a los antibióticos, que es lo que estamos viendo hoy en muchas partes del mundo. Pero fijaros, como funcionaban tan bien, se decidió que mucho del gasto que se hacía en control de la tuberculosis no era necesario. Bueno, quitamos los sanatorios, reducimos el seguimiento de los pacientes, reducimos también la disponibilidad de antibióticos, no es necesario. La OMS llegó a decir que la tuberculosis era erradicada a finales del siglo XIX. Como ya os he contado, nada de esto pasó. Y en 1993 de repente la OMS se dio cuenta que había 2,5 millones de casos de tuberculosis en todo el mundo. De muertes en tuberculosis. Casos había 9 millones por año. Cosa que no ha cambiado. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues yo creo que la epidemia de la tuberculosis en Nueva York, en la última parte del siglo XX, lo cuenta muy bien. Y demuestra que la prevención generalmente es lo que te permite ahorrar más dinero. La prevención generalmente es siempre mejor que tratar después. Aquí tenéis lo que ocurrió en Nueva York. En Nueva York estaban en unos niveles muy bajos de tuberculosis, de los más bajos que tenían del siglo XX. En 1978, quitaron todo este tipo de cosas que os he dicho. Vamos a dejar de controlar porque la estamos eliminando con los antibióticos. Esto está ya acabado. Terminarán desapareciendo todos los casos. Y de repente tuvieron esto. De repente hubo miles de personas con tuberculosis que desarrollaron la enfermedad y muriendo de tuberculosis. Muchísimas. Una barbaridad. Tuvieron, además, brotes de cepas multiresistentes, casos multiresistentes, antibióticos, etcétera. Fue tal que por culpa de haber desmantelado todo esto, la ciudad de Nueva York, solamente la ciudad de Nueva York, y esto ocurrió en todo el mundo, tuvo que gastar mil millones de dólares para controlar la tuberculosis en Nueva York. Y solo a partir de 1992-93 empezó a controlarla en la ciudad. Por eso digo, la prevención es generalmente la mejor manera de ahorrar. ¿Y por qué se dio esto? Esto pasó en Nueva York, pero pasó en muchas partes de todo el mundo. En realidad va directamente asociado a esta otra curva de aquí. Estas son las muertes por VIH en Nueva York. Llegó el VIH y resulta que la tuberculosis, tú tienes 10% más de posibilidades de desarrollar tuberculosis y de morir por tuberculosis si estás coinfectado con el VIH. De repente, todos los casos que tenían tuberculosis latente, igual de hace 20 años, empezaron a desarrollar la enfermedad. ¿Cómo lo empezamos a parar? Al principio, sobre todo, gracias a esto. En cuanto se empezó a controlar el VIH, gracias a las terapias combinadas, se empezó a controlar también esto. Y después se invirtió, lo que decía, mil millones de dólares para volver a poner a trabajadores públicos que siguieran el tratamiento de los pacientes que se aseguraron que no desarrollaran resistencias, etcétera, etcétera. Y ese fue el modelo que cogió la OMS y la OMS desarrolló lo que probablemente ha sido uno de los planes más ambiciosos de la historia, que es tenemos esta realidad que son dos millones de personas todos los años muriendo de tuberculosis. La manera de solucionarla o de intentar solucionarla es vamos a tener trabajadores que sigan el tratamiento de cada uno de los casos de tuberculosis. Había ejércitos de personas, todavía pasa hoy en muchos países, siguiendo el tratamiento de los pacientes, de tal manera que intentan detectarlos y seguirles el tratamiento. Asegurarse que no desarrollan resistencias, que termine el tratamiento, que se cura. Pero claro, ya estamos otra vez, como siempre. Entonces, ya, bueno, pero esto ya pasó con el VIH, que es un caso muy especial, no va a volver a pasar. Pues, hombre, yo no soy adivino, ¿eh? Pero esto es la distribución de casos de tuberculosis hoy en día. Como podéis ver, muchos de ellos se dan en China, en la India, en África, en Sudamérica. Está muy relacionada con la pobreza, como decía antes, y con los factores socioeconómicos. Está la distribución de la diabetes. Es decir, bueno, puede ser una correlación más o menos casual. Si no fuera porque la diabetes incrementa en tres veces el riesgo de desarrollar tuberculosis. ¿Y dónde está creciendo más la diabetes en todo el mundo? Pues no es en Europa. Es en China, en África, en Sudamérica, etcétera, etcétera. De tal manera que podemos enfrentarnos a otra epidemia de tuberculosis asociada a otra comorbididad. Lo cual demuestra que si controlamos las dos a la vez, probablemente consigamos mejores efectos en salud global. El otro problema que tenemos también es que actualmente hay 700.000 personas que mueren al año por infecciones resistentes a antibióticos. Y esto es muchas diferentes enfermedades asociadas a resistencias a antibióticos. De esas 700.000, 200.000 son debidas a tuberculosis. En el mejor informe que existe ahora mismo sobre la evolución de resistencias a antibióticos fue encargado por el gobierno británico Jim O'Neill para que hiciera un estudio de cómo se esperaban que evolucionaran las resistencias a antibióticos en el futuro. Es un informe que vale la pena leer, pero lo más importante es, predijo cuáles iban a ser las causas de muerte a nivel global en el 2050. Y si tenéis el cáncer, 8,2 millones de personas morirán por cáncer, si no encontramos evidentemente ninguna solución. 10 millones por resistencias a antibióticos. Volvemos a una época en la que las enfermedades infecciosas que habían sido olvidadas probablemente volverán a ser lo más importante a nivel de salud. No solo eso, se predice o la predicción es 2,59 millones de casos morirán por tuberculosis multiresistente. 2,59 millones de casos. Y esto costará al erario público 16 trillones de dólares. Solo por tuberculosis, ya no lo digo por el resto de casos. De tal manera que sí, todavía no estamos ahí. De hecho, ahora mismo estamos bastante mal. Todas esas esperanzas de que la tuberculosis se erradicaría, etcétera, etcétera, en realidad se enfrentan a este problema. Y es que actualmente, esta es la línea que demuestra que año a año la incidencia de la tuberculosis no se reduce. No somos capaces de reducirla. No solo eso, se sabe que la única manera de llegar al objetivo del milenio, que es en el 2050 estar casi en fase de eliminación de la tuberculosis, necesitamos aumentar la velocidad de reducción de casos en un 20%. Con las tecnologías actuales esto es imposible, literalmente. Y de hecho, la estima actual es que hasta dentro de 200 años no podremos erradicar la tuberculosis. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas partes del mundo usamos todo lo que os he contado antes. O sea, es la tuberculina de hace 100 años, la vacuna que no funciona de hace 100 años, los antibióticos de hace 50 años o 70 años. En realidad estamos usando herramientas de otro siglo. Y hay partes, sobre todo, que no podemos desarrollar nuevas herramientas, en parte porque no entendemos la biología, pero en parte es simplemente porque no hay suficiente dinero para desarrollarlas, no hay suficiente inversión. La tuberculosis causa 1,7 millones de casos todos los años y recibe, para desarrollo de nuevas tecnologías, 95,4 millones. En comparación, hay menos casos de VIH y toda esta bola es lo que recibe el VIH de dinero. Evidentemente, esto mata a pobres, esto mata a ricos, entre comillas. Lo mismo para el ébola, ¿veis? Pero bueno, el ébola es un caso concreto que ocurre durante un determinado periodo concreto. Pero claramente hay una falta de inversión de dinero en tuberculosis. Y eso es lo que hace que todavía no seamos capaces de reducir a mayor velocidad la reducción de la enfermedad. Pero, por no terminar tan mal, hay un estudio, por los mejores economistas de toda Europa, que demuestra que cada euro o dólar invertido en reducir la tuberculosis nos hará ahorrar en el futuro miles de millones de euros. De tal manera que, en realidad, prevenir ahora nos permitirá ahorrar muchísimo dinero en el futuro. No solo en tuberculosis, en otras desigualdades, en la malaria, en desigualdades, en acceso a contraceptivos, por ejemplo. Hay muchas políticas en las que se podría poner hoy mismo dinero y se ahorraría. No se hace. Y por eso hacemos ciencia, para intentar compensarlo. Gracias. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, ahora, si tenéis preguntas, es el turno. Si queréis hacer alguna pregunta, consultar algo. Yo sí tengo una duda. No sé, es una pregunta muy tonta. Igual es que estaban teniendo por una cerveza y no me he enterado. Pero, ¿la tuberculosis tiene algo que ver con los tubérculos? ¿Por qué se llama tuberculosis? ¿La palabra de qué origen tiene...? ¿Tiene que ver con la patata? No, no tiene que ver con la patata. No, fue como fue descrita por un cirujano alemán. Cuando ves un pulmón con una lesión de tuberculosis, tiene forma, bueno, puede tener forma de patata, en realidad. Lo que tiene forma, en verdad, es como de un queso con agujeritos y entonces lo he llamado tuberculosis en aquel momento. O infección tuberculosa. Y de ahí se desarrolló después el nombre. Bueno, en realidad ha recibido muchos nombres. Originalmente era la tisis. Si vais a los escritos de Sócrates, pone tisis. En el siglo XIX se usaba lo de la... Que en verdad, en español no sé cómo se dice, consumption, consumido. Y esto era porque perdías mucho peso. Y durante el siglo XIX se usó eso, pero más adelante se empezó a usar tuberculosis. Gracias. Aquí está el micrófono, ¿eh? Si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Hable ahora o calle para siempre? Bueno, pues, enhorabuena. Explicas muy bien porque nadie tiene ninguna duda. Ya ves. Gracias. Gracias.